Pero parece que este año, con la llegada de los nuevos esfuerzos y todo lo demás, y aparentemente van a tener una preparación mucho mejor por lo que se ve con el Cholo Simeone. Sí, creo que el cuerpo técnico del año pasado trabajó muy bien en lo físico, me parece que estuvimos muy bien. Este es un entrenamiento diferente, quizás un poco más intenso, pero me parece que fueron dos cosas totalmente diferentes, en marcha, hasta la manera de pensar de cada técnico, que creo que es lo lógico. Bueno, ahora hay que adaptarse a la idea del juego que quiera Diego, y bueno, que sea lo más rápido posible, porque bueno, estamos a dos semanas de empezar el campeonato y ya llegaron buenos jugadores, chicos con experiencia, y creo que, bueno, tanto ellos como nosotros, me parece que vamos a tener que tratar de aportar esas cosas que tenemos y bueno, tratar de juntarlas y que sea todo lo mejor para empezar un nuevo campeonato. ¿Cómo hace el Iván para hallar un poco esa ansiedad desde el inicio del torneo? Estaba ahora entrenando día a día, conociéndose cada día más. Bueno, me llegó Gonzalo, un chico joven que creo que, bueno, que va a tener que adaptarse rápido, como dije anteriormente. Me parece que acá hay un gran grupo, como lo dije siempre, y bueno, lo lindo de esto es poder rápidamente tratar de encontrar un equipo, una base, un estilo de juego, y bueno, y ya encarar el campeonato nuevo, que bueno, para nosotros es una nueva ilusión, una nueva esperanza, pero como siempre digo, hay que ir partido tras partido. ¿Te favoreció mucho la intensidad de los entrenamientos? Sí, son, como dije antes, son, se trabaja diferente, quizás en plazos más cortos estos, pero con más intensidad, porque por ahí los otros eran plazos un poco más largos, y bueno, eran más cortados en los tiempos, pero yo en lo físico me siento totalmente igual, creo que siempre estuve en buenas condiciones, y bueno, siempre hay que tratar de mejorar tanto en lo físico como en lo técnico ahora. Y el nuevo campeonato también, o sea, para el nuevo campeonato, para el próximo año, también favorece tener buen rendimiento físico, como en lo que va a ser más largo. Sí, obviamente. No sé cómo será, pero bueno, si termina este torneo, me parece que el jugador va a tener vacaciones más largas, y eso después hace a que la pretemporada sea más larga, porque creo que el cuerpo descansa a la mente, descansa mucho más, y bueno, y hay que adaptarlo con tres, cuatro, seis, con dos semanas más de pretemporada, ese es mi pensamiento, y eso va a ser una base para mantener el torneo primero. Ivana, me ha tenido una base importante. Pero, ¿qué tienen que corregir o qué errores no tienen que cometer? ¿Cómo cometeron el torneo pasado? ¿Qué es lo que hacen después de este nuevo entrenador? Creo que el equipo, como lo vieron todos, por ahí, quizás jugó muy bien los primeros tiempos, salía muy concentrado, y por ahí, después del entretiempo, los primeros tiempos, lo veía bastante relajado al equipo, quizás por la diferencia que sacaba en el primer tiempo, y me parece que eso era un error fundamental, como siempre dije, a veces sentía de dentro de la cancha que se subestimaba el rival, y me parece que eso es lo más importante que tenemos que corregir ahora. ¿Para qué es el mensaje principal que se me volvió para ustedes, el primer trabajo que están haciendo previo en la cancha? No, el mensaje principal es que, nada, le queremos todo para el mismo lado, creo que está trabajando muy bien en la parte defensiva, principalmente con los cuatro defensores, y bueno, y corregir los pequeños detalles del año pasado, porque quizás sacamos la mínima diferencia y nos convertían, y bueno, estamos trabajando ahora sobre eso, sobre tratar de sacar, cuando saquemos la mínima diferencia, tratar de que no bajen 20 goles, porque el año pasado, si bien, no me acuerdo la cantidad de goles que hicimos, pero también tuvimos muchos goles. ¿Qué objetivos tienen que ver para esta temporada? ¿Qué se plantearon? Pelear a la viva, como siempre lo requiere esta institución. Yo vengo acá a ganar, me gusta ganar, soy un tipo ganador, y mentalmente no me tumba nadie. Soy un tipo que viene a trabajar todos los días con buen ánimo, con muchas ganas, y con ganas de, sí, de algún día, obviamente, de obtener un título, de jugar cosas grandes, y creo que tanto yo como mi compañero, somos lo mismo. Y bueno, ayer se vio un día histórico la AFA, con esa resolución, la reunión del Comité Ejecutivo, se está diciendo muchas cosas, ustedes son los protagonistas, los que van a vivir estos años de acá dentro, ¿vos tenés una opinión formada con respecto a esta resolución que va a tomar la AFA? No, mirá, yo te soy sincero, me fui dos días a casa, estuve con mi familia, y prácticamente no escuché muchos, sí, bueno, comentarios, pero bueno, son decisiones del presidente de la AFA, que bueno, que quizás vio lo mejor, y bueno, hay clubes que adoptaron por dar ese sí, y lo veo bárbaro, yo no estoy en contra ni a favor de nadie, como digo siempre, yo solo vengo acá a jugar, a tratar de llevar más arriba a esta institución con mis compañeros, y bueno, después las otras cosas que hablen los dirigentes, sí, y los encargado de ese tema. Si se termina con firmar este nuevo campeonato, el año que viene no va a haber descensos, al Nacional de Irracia arrancaba este torneo con el promedio un tanto complicado, ¿esto es una forma de que tal vez tengan una presión menos para arrancar el campeonato, esto de estar pensando en el promedio, de sumar puntos? Sí, 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 puede ser, puede ser, quizás tenés razón vos, pero bueno, sabemos que también estamos complicados este año con el tema del promedio, pero nada, nosotros no tenemos que pensar eso, tenemos que tratar de pensar en ganar la primera fecha, que tenemos un partido importante, bueno, después la segunda viene Godoy Cruz, y partido tras partido, no hay que pensar en el promedio, hay que pensar en ganar, y en tratar de hacer un buen año. Que no esté River implica una mayor responsabilidad, pero te lo digo para el Racing, más la de la obligación que tiene con el equipo grande. Sí, sí, creo que es obvio eso, y que bueno, y también si te pones a pensar, creo que Racing Independiente va a ser el único clásico grande, y está bueno, bueno, a mí que me toca estar hoy en Racing, me encanta, y creo que vamos a ser los mayores protagonistas, por el sentido de decir que va a ser el único clásico importante. Sabemos que ahí nos vamos a jugar muchas cosas, y que todo el mundo va a estar mirándonos, y bueno, nada, hay que pensar en, ahora en tratar de seguir entrenando como decimos hoy, mañana tenemos un gran vistoso, van a ser los primeros momentos juntos, jugamos, y bueno, vamos a llevar esto de a poco, no hay que desesperarse, hay que ir paso a paso.